¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! ¡Cállate ya! ¡Estoy listo! ¡Fusión! ¡A pelear! ¡Este es el Super Bellito! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Ponte este arcillo! ¡Bueno, ya me cansé de molestarte, creo que...! ¡Fusión! ¡Ponte este arcillo! ¡Pelea en serio! ¡En esos niveles conocerá una verdadera pelea! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Aaah! ¡Yo me encargaré de destruir a este insecto! ¡Estás equivocado, papá! ¡Yo me encargaré de él! ¡Yo me encargaré de no sercos! ¡Yo me encargaré de ti arde! ¡Ya me encargaré de quiró wre ek! Yo te encargaré de exterminarte. Yo me 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 encargaré de exterminarte. Llegó tu hora. Ya veo, entonces te mostraré. Yo me encargaré de exterminarte. Yo me encargaré de exterminarte. Yo me encargaré de exterminarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Magnificenzo Esta forma es justicia Vamos, Gabe Hermana No puede ser No puede ser Vamos, Gabe Hermana ¡Te le haré con todas mis fuerzas! ¡Vamos! ¡Te le haré con todas mis fuerzas! ¡Vamos! ¡Te le haré con todas mis fuerzas! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el mismo demonio Nosotros nos entregaremos 20 horas de parte de descanso ¡Ahhh! 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 ¡Así debería que ser si no eso sería un... ¡Vamos! ¡Gaime! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!